Continuamos. Amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de Acuario. Vamos con Acuario. Acuario. La fuerza. Cuando llegues a tu casa, tú te vas a enterar de algo importante. Caballo de copas. Un ente bancario. Un banco. Te van a llamar por teléfono. Te van a aprobar un crédito. Te van a dar una tarjeta. Caramba. Si no has podido pagar tus deudas, si no tienes cómo pagar tus deudas y la deuda te ha embotado demasiado, no aceptes este crédito porque te vas a endeudar peor. A menos que con este dinero pagues todas y cada una de las deudas y solamente te quedes con la deuda del banco, con la deuda de la tarjeta. Copas. Hoy antes de las tres de la tarde. Vas a conocer un vidente. Vas a hablar con un clarividente. Te va a consultar sin darte cuenta. Vas a ir por la calle. Y como por cosas de la vida. Vas a conocer un clarividente. Vas a conocer un medio. Y esta persona te va a hablar de algo sobre tus hijos, sobre tus padres, sobre ti, sobre tu pareja. Copas. Hay una persona que va a tener mucha, pero mucha afinidad contigo en los negocios. Bastos. Vas a comprar un paquete turístico. Vas a comprar un boleto aéreo. Vas a comprar un ticket de viaje. Vas a comprar una boletería. Hay un viaje de placer, de disfrute con la familia. Oros. Tú estás buscando. Quien te haga un tratamiento facial. Tú vas a buscar quien te haga un tratamiento en el rostro. Oros. Vas a comprar equipos. Vas a actualizar tu negocio. Vas a actualizar tu empresa. Vas a actualizar tu propio negocio. Oros. Tú no estás durmiendo bien. A veces duermes con preocupaciones. Duermes con angustia. Cuando te acuestas, te levantas estropeado, estropeada. A veces cuando duermes, no respiras bien. No respiras bien. Oros. Oros. Hay una deuda. Hay un dinero que te van a cobrar. La reina de oros. La rueda de la fortuna. Yo te veo en un viaje. Tú vas a hablar con personas de poder. Vas a conversar con personas de poder. Tú te sientas a contar dinero. Vas a recibir un pago. La carta del mundo. Yo te veo viajando. Haciendo un viaje turístico. Haciendo un viaje de disfrute. Aquí tú te enteras. Que una pareja se divorcia. Porque uno de los dos. Decide. Hacer de su vida un mundo. Viajar. Conocer personas. Relacionarse con personas. Vivir un mundo de fantasías. Dejando a un lado. A la familia. Vas a tratar de involucrarte. No lo hagas. Que cada quien. Resuelva. Su situación. La rueda de la fortuna. Oros. La carta del mundo. Te veo un viaje. Aquí. Tú le vas a pedir ayuda. A tu cuadro guía espiritual. Para poder resolver. Un asunto. Que tú tienes. Que te está causando. Malestar. Angustia. Pero sobre todo. Estrés. Bastos. Tú quieres estar al lado. De una persona. Que te gusta. Que te aprecia. Que tú aprecias. Que tú quieres. Que tú adoras. Pero la circunstancia. Pero la circunstancia. No te han permitido. Poder estar con la persona que quieres. Por la situación de familia. El ermitaño. Vas a estudiar. Bastos. Copas. Tienes un dinero. Que vas a cancelar. Tienes un dinero. Que tú tienes que cancelar. Tú te vas. A sentar. Con alguien. A la orilla. De una playa. A la orilla. Del mar. Vas. A recordar. Cosas. Del pasado. Vas. A recordar. Cosas. Del pasado. Quizás. Estás pasando. Por un momento. De tribulación. Quizás. Estás pasando. Por un momento. Bastante difícil. Espadas. Quieres como. Hablar contigo mismo. Hablar contigo misma. Espadas. Te pregunto. ¿Quién está embarazada? Usted va a ser padre. Hay un parto por cesárea. Copas. Espadas. Tú le vas a hacer un favor. A una persona. De manera desinteresada. Más temprano que tarde. Esta persona. Va a ser totalmente agradecido. Agradecida contigo. Y no te extrañes. Que esta persona. Te lleve. Un detalle. A la puerta de tu casa. Espadas. Tú vas. A comprar. Un libro. Vas. A comprar. Un texto. Y ese texto. Habla. De historia. O habla. De cabalá. O habla. De misticismo. O habla. De cosas esotéricas. Porque quieres incursionar. En el mundo. Del desarrollo espiritual. Espadas. La carta del diablo. Vas a asistir. A un ente bancario. Vas a pedir los requisitos. Para mover una cuenta bancaria. De un lugar a otro. Quieres. Tramitar otra cuenta. Quieres abrir. Otra cuenta. Quieres tener otra cuenta. Espadas. La carta del diablo. Vas a pasar horas. Horas. Conversando. Con una persona. Que está en tierras lejanas. Esta persona. Te va a invitar. Para que te vayas. A vivir. A ese lugar. Esta persona. Te va a invitar. Para que te vayas. A vivir. A ese lugar. El sumo sacerdote. Tú te vas. A consultar con alguien. Tú te vas. A leer las cartas. Con alguien. Tú vas. A conocer. A un psíquico. Una psíquica. Un medium. Una medium. Que te va a leer las cartas. Un hecho insólito. Con tu salud. Vas. A tener una cama. De amor. Con alguien. Que no pensabas. Que podía pasar. Algo más allá. De una amistad. El sumo. Sacerdote. Vas. A tener un hecho curioso. Con un cuadro. Que se cae de la pared. Inesperadamente. Un vidrio. Se cae de la pared. Inesperadamente. Un hecho insólito. A nivel espiritual. Veamos. En la salud. En la parte de la salud. Copas. Oro. Tres de copas. Ocho de copas. Veo aquí. Tú eres alérgico. Al pelaje. De los animales. Al pelo. De los animales. Tú eres alérgico. Al. Al. Tocar. Animales. El contacto. De animales. Te va a producir. Como una alergia. O tal vez. Seas alérgico. A una especie. De. De animal. Eres alérgico. A una especie. A una determinada especie. De animal. Copas. Oros. Te van a salir úlceras. En la boca. Te van a salir ulceraciones. En la boca. Te van a salir. Naptas. En la. En las. En los labios. Dentro. De la boca. Te vas a hacer un tratamiento médico. Para quitar. Un proceso infeccioso. En el cuerpo. En la parte económica. Espadas. Bastos. Ten mucho cuidado. Que vayas a hacer un negocio. Con una persona. Que tú te descuides. Y te vayas a robar dinero. Te vayas a quitar dinero. Te quite dinero. Sin que tú te des cuenta. Espadas. Bastos. Cuidado con un paquete extraño. No guardes nada. Que no te pertenece. Cuidado con un paquete extraño. Que no te pertenece. En la parte económica. Aquí te van a dar un préstamo. Pero tú tienes. Deudas. Acumuladas. Tienes preocupaciones. Económicas. Y no vayas. La forma. La manera. De cómo saldar. Estas deudas. Te van a dar un préstamo. Dinero que tú recibas. Paga los compromisos. Paga los compromisos. Que tienes pendiente. No te quedes. Endeudado. Endeudada. No te quedes. Endeudado. Endeudada. Bastos. Espadas. Bastos. Se ve dinero. Pero es un dinero. Que la familia. No va a absorber. Y de repente. Ganas un dinero. Pero tienes que pagar deuda aquí. Deuda aquí. Deuda aquí. Y lo que te queda es nada. En lo laboral. Espadas. Copas. Y oros. Hay muchos. Que están buscando empleo. Porque tienen la vida hecha cuadritos. Hay otros. Que están celebrando sus ascensos. Sus logros. Su estabilidad económica. Están celebrando. Su prosperidad económica. Y hay otros. Que tienen su negocio propio. Tienen su proyecto propio. Están creciendo de manera individual. Están creciendo de manera individual. Oros. Veo dinero. Veo negocios. Veo prosperidad económica. Yo te veo que en la parte laboral. Tú vas a decidir. Montar tu negocio. Sin contar con nadie. En el amor. En el amor. Copas. Oros. En el amor. Veo que aquí. En el amor. Tres de copas. Ocho de copas. Sota de oro. Tú estás casado. Pero aquí. Acuario me dice. Que tú te vas a llevar una decepción. Y la decepción. Que tú te vas a llevar. Es porque a ti. Te están ocultando algo. A ti. Te están ocultando algo. A ti te están ocultando una situación. Hay unas parejas. Que están estables. Sí. Hay otras. Que les viene una criatura. Le viene un bebé. Gracias a Cristo. Pero hay otras parejas. Que a escondidas. Está pasando algo. En la familia. Algo a escondida. Está pasando en la familia. Solteros. Espadas y bastos. Dinero. Represado. Tú estás soltero. A ti te hace falta. Tu estabilidad económica. A ti te hace falta. Tu estabilidad económica. A ti te hace falta. Tu riqueza económica. Tu prosperidad económica. Tu abundancia económica. A ti te hace falta. Espadas. Bastos. Yo siento. Que ha llegado la hora. De que tú. Pienses en ti. Porque aquí habla. Tú. Te vas a comprar. Tu propio vehículo. Y vas a trabajar. De taxi. Vas a trabajar. De transportista. O vas a trabajar. De delivery. Espadas. Bastos. Vas a salir. A comprar. Ropa. Calzado. Vas a comprar. Vestimenta. Y sabes por qué. Porque te van a ofrecer. Un nuevo empleo. Te van a ofrecer. Un empleo. Te van a dar la oportunidad. Te van a invitar. A una fiesta. A una reunión. De amigos. Pero la vestimenta. Que tú tienes. No está acorde. A la invitación. Copas. Espadas. Divorciados. Divorciadas. Vas a gastar. Un dinero. En la compra. De equipos. Para tus hijos. Tú no cuentas. Con el apoyo. De tu expareja. Algunos. Sí. Se llevan bien. Con su expareja. Otros. Más o menos. Y muchas veces. Tienen que cargar. Con la carga. De los hijos. Cargan. Solos. Solas. Con los hijos. Y hay otros. Que se han convertido. Otras. En madres. Y padres. Padres. Y madres. Tú estás divorciado. Divorciada. Viudo. Viuda. De repente. Quedaste en la calle. Por la inmadurez. Por la ineficacia. Por la falta. De consideración. De una de las partes. De poder. Tener un seguro. De vida. Un seguro. De hospitalización. Cirugía. Maternidad. Un seguro. Que le permitiera. A la familia. Tener una estabilidad. En el hogar. Que le permitiera. A la familia. Tener una estabilidad. En la familia. Divorciados. Y divorciadas. Primer decanato. Acuario. Vas a cumplir. Una promesa. Vas a saldar. Una vieja deuda. Que te atormenta. Vas a hablar. Con un abogado. Con un juez. Porque sientes. O terminas. Algo. Culminas. Algo. Pero veo. Veo un trámite legal. Veo un asunto. Con la justicia. Un trámite. Con la justicia. Segundo decanato. Siete de bastos. Ocho de copas. Tres de copas. Un miembro. De tu familia. Te hace algo malo. Que te duele. En el alma. Que te duele. En el corazón. Copas. Sientes. Que tus peores. Enemigos. Están dentro. De tu núcleo. Familiar. Sientes. Que hay miembros. De tu familia. Que no te quieren. Que no te aman. Bastos. Copas. Tú te vas a hacer. Cada día más independiente. Vas a estudiar. Vas a pensar en ti. En el futuro. Que quieres para tu familia. Copas. Viene usted. Un embarazo. Tercer decanato. Vas a recibir dinero. Vas a irte a vivir. Te vas a ir a vivir. Con tu familia. Espadas. No te vayas. A vivir con tu familia. Vas a guardar un dinero. Para invertirlo. En un negocio propio. Vas a guardar dinero. Para invertirlo. En un proyecto económico. Propio. Para invertirlo. En un. En un negocio propio. Tú vas a hacer un negocio. Que te va a permitir. La estabilidad. Que tanto te mereces. Ya regreso con. Pisces. Señoras y señores. Ya regresamos con Pisces. Este es tu canal de YouTube. Hermes Ramírez H. Ya regreso con ustedes.